Sí, realmente es una idea muy buena, de verdad muchísimas gracias a la administración municipal en cabeza del señor alcalde por haber tenido en cuenta nuestras peticiones y las peticiones de la comunidad. Ahora sí, vamos a decir, el alcalde nos está poniendo atención, está preocupado por nuestro barrio y realmente es una obra que hacía mucha falta, la canalización de este caño ha sido un problema durante toda la vida de salubridad, de vías de comunicación, vías de acceso, con la elaboración de este alcantarillado y el puente peatonal muy seguramente se están mitigando muchísimos problemas de esta comunidad. Gracias al señor alcalde nuevamente y a todos ustedes por estar acompañándonos en estos proyectos comunitarios. ¿Este proyecto beneficia a las personas que generalmente tenían que cruzar estos puentes peligrosos para salir de un barrio para otro? Sí, muy peligroso, me gustaría que dieran ese puente por el que puede transitar, lo utilice esa gente para transitar que casi ni podemos nosotros pasar. Entonces, muchísimas gracias, van a mitigar muchísimos problemas que tenemos acá en la comunidad. La verdad que sí, un respaldo muy importante, unos compromisos que el señor alcalde había adquirido en este sector del barrio La Palmita en la carrera novena con calle 12, por el callejón de Las Morcillas, vamos a hacer un tramo alcantarillado de 180 metros, un puente peatonal, como lo manifestaba la señora presidenta de la Junta de Acción Comunal. Los habitantes acá de este sector viven deplorablemente y el señor alcalde estuvo caminando por acá y vio la necesidad grande para mitigar esos malos olores con los menores de edad, la contaminación que causan los malos olores y por eso se mandó a estructurar un proyecto y que en el día de hoy estamos socializando a nombre de la alcaldía municipal de la administración que cabeza el doctor Pepe Ruiz Paredes. Doctor Rangel, lo que más pide la comunidad es una buena interventoría porque al parecer se habían hecho unos trabajos acá pero que realmente quedaron en el olvido. Pues la comunidad manifestaba que anteriormente se habían hecho unos trabajos y pues no habían dado ningún fruto porque pues habían instalado, habían recogido las aguas negras pero no habían dejado las cometidas. Ahorita sí viene un proyecto completo con sus 14 cometidas a las casas aledañas y lógicamente la interventoría hizo presencia acá y pues tenemos la presidenta de la Junta de Acción Comunal acá del sector que es una persona muy trabajadora e incansable y ella misma se va a encargar de hacer esa sabiduría ciudadana para que se utilicen los materiales necesarios y que quede un trabajo bien realizado para el beneficio de esta comunidad y de este sector. Bueno, es muy bueno por el dengue y un bien para el ser humano y de verdad que está muy bueno. Me gustaría que hicieran esa canalización de las aguas negras de acá. Sobre la construcción de un puente, ¿les hace falta también correr en el río los pequeños cuando cruzan este que tienen ahí? Sí señor, cuando lluega acá esto es muy peligroso y cuando uno los lleva a los niños al colegio, ¿cómo uno hace? Muchas gracias. Gracias.